¿Cómo andan gente linda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá Falker 12 nuevamente, agradecido por todos los que me ven. Chicos, como prometí en un vídeo anterior, hoy voy a mostrar el primer Battle Royale a mi entender. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde empezó lo que hoy pueden disfrutar como PUBG, como Apex Legends, como Fortnite y muchísimos y demás Battle Royale que también pueden jugar para celular, que tienen 55 millones y acá empecé lo mismo. Hoy voy a hacer un videito de nuestro queridísimo H1Z1, chicos. A mi entender fue el primero, puede que me equivoques, por lo menos fue el primero que yo probé. Y bueno, acá lo instalé. Actualmente es un free to play, que eso es una buena noticia. Yo lo había comprado, no importa. Es un free to play, así que todos lo pueden disfrutar gratuitamente vía Steam. Vuelvo a repetir, bájenselo por Steam. Vamos a poner jugar solo y vamos a ver qué pasa. Mío, ya encontró partida, qué rápido. Vamos a ver cómo estamos paradito para jugar una hermosa partida de H1Z1. Espero por lo menos matar a uno y no morirme ni bien nazca. Porque cada vez que me estoy filmando, chicos, es increíble. Parece que pasa todo a propósito. Aparezco y pum, va. Me matan de uno. A ver, evitar gas tóxico se vuelve más fuerte. Bueno, por lo menos te da tutoriales un poco obvios, pero te los da por lo menos. Tienen muchas opciones de personalización actualmente que cuando yo lo jugaba no la tenían. Y es como todo. Van avanzando todos los juegos. Acá entramos a la sala de espera. Acá corremos. Saltamos. Con el control cambiamos el lado. Con la C nos agachamos. Con la Z cuerpo a tierra. Ahí estamos. Esperando jugadores. Tenemos 46 de Pink. Elegimos el servidor de Latinoamérica. Así que vamos a ver cómo nos trata todo en esta partida hermosa. La partida comienza dentro de 20 segundos. Vamos. Vamos a ver qué onda. Inventario, las opciones. Vamos a ver con qué arma nos encontramos. Si tenemos suerte. Bueno. Arrancó la partida nomás. Podés encontrar equipo potente como armaduras corporales o fusiles francotirales en suministros aéreos. Vean. Yo me voy a tirar en cualquier lado. No me quiero morir. Quiero que sea curar. Lo bueno es que tiene bastantes tutoriales. Podés linkear tu cuenta de Twitch. Tiene mucha personalización. Y por ser un juego gratis actualmente, es como todo. Hay gente... Usted dice, no, ese juego de vuelta. Hay gente que no tiene la posibilidad de comprarse juegos y está bueno que haya una opción para ellos. Bien. La partida ha comenzado con 4 jugadores y se ha ajustado el gas para acomodar el tamaño de la partida. Bueno. Me mandé solo y encontré una partida de 6 jugadores. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Una ballesta. Unas balas. Uy, una AK-47. Que linda. No tengo espacio para eso. Vamos a recargar. Porque es verdad que no tenemos mochila. Ahí estamos. Botiquín táctico. Por lo que veo, no hay mochila. Hay muchas armas. A ver, ¿qué nos convendrá usar? ¿Nos convendrá usar la escopeta? No hay mochila, ¿eh? Estamos en problema, Houston. No tenemos mochila. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Tenemos un montón de items que no pudimos agarrar por falta de espacio. Ah, ahora sí puede ser que los podamos agarrar. Ahora vamos a la otra casa que teníamos lugar. Nos cerró a nuestro favor. Uy, hay un loot especial. No vamos a ir porque no vamos a morir. Porque nos falta muchísimo todavía. A ver, a ver, a ver, a ver dónde estaba. A ver si podemos agarrar. Ay, qué rico rubito. Yo me acuerdo de ese rubito. A ver, a ver, a ver. A ver si nos sale bien la jugada. ¿Dónde están todos los demás? No escucho un ruido, chicos. Cajón militar. Equipar. No tiene un nore nada. Equipar. Equipar. Pottin. Equipar. Equipar. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda esto. Vamos a ver qué onda esto. No tenemos bala. Bueno. Matamos a uno. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Uh! Qué suerte. Matamos justo al último, chicos. ¡Ja, ja! Puesto número uno. Mirá cuántos puntos sumé. Bien. Bien. Ha salido bien, chicos. Ha salido bien. Así que bueno. Acá viene un poquitito del gameplay del H1Z1. No puedo creer que haya ganado porque, como ustedes saben, estaba dudando mucho al momento de agarrar ítems. Pero bueno, ha salido bien y eso me pone muy contento porque quedó bárbaro para el video. Chicos, les mando un beso grande y vamos a estar dentro de pronto con mejor contenido. Un saludo para todos. Chau, chau.